Muestra conclusión política es que somos las cuartas fuerzas racionales. Y quiero concluir con lo siguiente, compañeros. Después de esta elección, la izquierda argentina es el frente de izquierda de los trabajadores. Y eso significa que le hemos dado lo que nosotros esperamos que sea, la forma histórica definitiva de la izquierda argentina. Nunca más una izquierda conciliadora, nunca más una izquierda que se aparta de las luchas de los trabajadores, nunca más una izquierda que con distintos pretextos transa con diversos sectores de la clase dominante. Y es mérito de la clase obrera argentina de su juventud haber parido, esperamos que en forma definitiva. Esta fisionomía histórica, peculiar, revolucionaria, que tiene la izquierda de la Argentina. Y la vamos a probar en forma definitiva, no solo en las luchas, en los combates, en las definiciones políticas, sino también en las elecciones de octubre. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!